Si en otra vida me dieran a elegir entre volverme rica O volverte a conocer sería pobre, maldita y noble, bandía y dolce Pa' tu agenda no estoy, pa' tu agenda no estoy Cuando cae la noche y no me esperas, me adocan las loas mientras llevas Aullando por mi cachorro es tu huellas y mi ambición En tiniebla yo duermo a tu veras Cuando cae la noche y no me esperas, me adoptan las loas mientras llevas Yo ya no sé ni quién soy, me transformo en una fiera Creo que aprendí de un cabrón porque me recuerdo buena Sería pobre, maldita y noble, jodida y joven He aprendido con amor Sería pobre, maldita y noble, jodida y joven Yo ya no sé ni quién Ahora estoy tamis y que ya no me caben más planes Pa' tu agenda no estoy Me hice mi castillo barro pa' que nadie lo afane Y yo fui dragón Cambiaría lingote por cobre o el medallón Mataría a quien te jode un día Lo haría en tu honor Mataría Lo mataría Ahora estoy tan busy que ya no Estoy tan busy que ya no Cambiaría lingote por cobre Mataría a quien te jode un día Cuando cae la noche no me esperas Ni adoptar la loa mientras llega Aullando por mis cachorros, tu huellas y mi ambición En tiniebla yo duermo a tu vera Cuando cae la noche y no me espera Me adopta la loa mientras llega Yo ya no sé ni quién soy, me transformo en una fiera Creo que aprendí de un cabrón porque me recuerdo bueno Sería pobre, maldita y noble, jodida y joven He aprendido con amor Sería pobre, maldita y noble, jodida y joven Yo ya no sé ni quién Sería pobre, maldita y joven